Resident Evil 5 Recoge esto. Recibido. ¡No tienes idea de lo que estás hablando! ¡Váyanse al infierno! Espera, ¿acaso es...? Dame munición. Usa esto. ¡Vamos! De acuerdo. Recoge lo que... De acuerdo. Recoge lo que... Recibido. Kirk, ¿me copias? Los locales nos atacan. El portón está sellado y estamos atrapados. Necesitamos refuerzos y los necesitamos ya. Recibido. ¡Aguanten ahí! ¡Oyen camino! ¿Oíste, Sheva? Ya viene la ayuda. Lo oí. Solo espero que se apresuren. ¡Buen tiro! ¡Buen trabajo! Quédate cerca. ¡Vamos! Recibido. Chris, Sheva, ¿cómo va la situación? Ya casi llego, resistan De acuerdo ¡Vamos! Recibido